Los trabajos de demolición del viejo edificio del Mercado 4 generan escombros que son depositados en un túnel con paredes de ladrillo hueco. A raíz de los pesados escombros, una de las paredes del túnel colapsó, según el director de mejoramiento del Mercado 4. En la planta baja, el nivel de vereda de petilosis para que nos ubiquemos, que es por donde se retiran los escombros, entran camiones doble eje, trabaja una pala cargadora de gran porte que va presionando para retirar esos escombros justamente por esta mampostería provisoria. Lo que pasó es que se dio una de las mamposterías provisorias de ladrillo hueco del túnel donde se estaban acopiando los escombros. O sea, hubo un derrumbe de la estructura, no cayó de altura ningún bloque, nada que genere un riesgo mayor. Según testigos, una vendedora de jugo sufrió lesiones en su tobillo. Por su parte, doña Juana, quien tiene su puesto de ajos al lado de la pared derrumbada, aseguró que la suerte estuvo de su lado. Yo estaba cerca, estaba comiendo ahí con mi hijo y eso, pero allá yo tengo mi puesto, ahí donde está el afeitado ahora. Mi hijo me dijo, vamos a ir a comer allá, me dijo, este es el puesto de su abuela, y yo vine para comer ahí en el puesto de su abuela. Y de repente escuchamos el ruido, cuando escuchamos ya vino todo sobre nosotros ya. Menos mal que no estaba ahí. No estaba ahí, por eso te digo, fue un milagro, fue un milagro, nos salvamos. El costo total de las obras de remodelación del Mercado 4 a cargo de la empresa Ingeniería Aplicada S.A. asciende a 33 mil millones de guaraníes, de los cuales 28 mil millones son financiados por la Itaipú y Nacional y 5 mil millones de guaraníes con fondos de la Municipalidad de Asunción. La conclusión de una primera etapa de la obra se prevé para dentro de dos años. Acá tenemos para esta primera etapa entre uno a dos años de obra, fácilmente, ¿verdad? Estamos hablando de esta primera etapa sería lo que es el edificio de esta administración municipal y luego iremos incursionando en las casillas que están entre este edificio y la avenida Petirosi, ¿verdad? Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.